Garantizar que desde la investigación científica se tracen estrategias y proyectos para mejorar los sistemas alimentarios en el país y con ello fomentar prácticas de alimentación segura y saludable, es el objetivo de la convocatoria del Programa Sectorial de Salud Animal y Vegetal en Cienfuegos. El CENSA, aunque es un centro del Ministerio de Educación Superior, en su misión de preservar la salud animal, vegetal y humana, pues bueno, logra que estas dimensiones se presenten dentro del programa y se puedan presentar proyectos con todas estas dimensiones, con todas estas áreas de trabajo con respecto a la salud, que es el eje fundamental que une. Y eso nos trajo a Cienfuegos, primero hablar del programa, hablar de posibles proyectos que salgan de acá. En alianza con la Casa de Altos Estudios de la provincia se intercambió con investigadores, profesores, productores, quienes impulsan actualmente la producción de alimentos mediante acciones integradas de investigación, desarrollo e innovación. Un proyecto que trabaja Moluscos Plaga, toda la parte de la seguridad con respecto a organopónicos y otras formas de actuación para poder desarrollar los alimentos y por supuesto tiene que ver todo con esto en sí, también con inocuidad de los alimentos que estamos trabajando y valoramos también trabajos que se realizan con suelo. Hemos estado en varias fincas, en la finca de Emilio, que es como se le conoce, acá cerca de la ciudad, y bueno, vamos a estar también en la finca del Gallegotero, donde esta finca es parte de un proyecto que desarrolla la esencia relacionado con aceites esenciales. Durante la convocatoria abierta 2022-2025 se busca fortalecer la salud animal y vegetal hacia una producción de alimentos que contribuye a la sustitución de importaciones y generación de exportaciones, caminos para impulsar la economía del país. Yanely Pereira García, Notis Sur.